En día y de noche me llama ¿Quién quiere de nuevo en mi cama? Si no fuera suficiente una vez En día y de noche me llama ¿Quién quiere de nuevo en mi cama? No, 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 no Me vuelvo en mi cama, que no fue suficiente una vez Yo ando por la alegría, esta noche me llamo ¡Eso es chiste! Busca la máscara de que fue, ya metenme contra la pared Y de una vez pide dos y de tres, otra vez llegamos a diez Busca la máscara de que fue, ya metenme contra la pared Y de una vez pide dos, pide tres, otra vez llegamos a diez Se nos calla, se fuma sola la boca ya Te pide un plato de fruta, a veces como el que disfruta Como el que disfruta, se quita sola la ropa, ropa Si el otro shot da la roca, roca, roca Si es que todo le provoca cuando sea loca De día y de noche me llamo Te quiere de nuevo en mi cama No fue suficiente una vez Yo ando por la alegría, de noche me llamo That's what she said Woo! DJ Yayo, DJ Yayo DJ Yayo